Música Todos los viejos se marcharon de pasión Desde las ventanillas por los campos pueden ver A los toros y vaquillas ocupados en comer Mientras tiene cuerdas el vencido da mi corazón Música Oh, qué divertido es poder así de acá Música Oh, qué divertido es poder así de acá Música Por un fin de negro el ruido va a abrazar A los pobres muñequitos asustó la oscuridad Y contentos se pusieron al volver la claridad Música Música Para el perro Jardín como si fuera de verdad Música